Y justamente mi queridísimo Afren Arguelles visitó algunas estaciones de metro. Afren Arguelles, como siempre, en las calles Chilangas. Adelante. Gracias, Yuriria, amigos de Excelsior Televisión. Buenas tardes. Hoy, exactamente hoy, se cumplen dos años de que subió el costo del boleto para viajar en el sistema de transporte colectivo metro. A dos años exactamente, realizamos un sondeo y le preguntamos a los usuarios si ha mejorado o no el servicio. Y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Pues porque está sucio, no pasan los trenes con seguimiento, hay terminales mucho, muy llenas. Ha mejorado bastante, fíjese. Sobre todo, aunque sabemos que afectan a los vendedores ambulantes, porque es persona que de algo tienen que vivir. Pero sí ha quitado un poquito la incomodidad de ello y ha mejorado en crear el servicio. Está igual. Yo no veo nada que haya cambiado. Yuriria, gran parte de los usuarios coinciden en que no ha mejorado el sistema de transporte colectivo metro. Sobre todo, porque cada vez hay más personas que utilizan este medio de transporte y se sobresatura, principalmente por la mañana y también por las tardes, noches. Por lo cual, el llamado es para las autoridades del sistema de transporte colectivo metro que pongan atención en todas las peticiones que tienen los usuarios. Los usuarios que día con día llegan a la ventanilla para cumplir con el costo del viaje, con el costo del sistema de transporte colectivo metro y lo hacen sin ningún problema. Es la información que tenemos esta tarde, mi querida Yuriria. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.